Este es el Museo de Reproducciones de Bilbao Dice que aquí están las réplicas de obras famosas de todo el mundo Bueno, esta dice que está en el Museo Británico, la original obviamente Todo lo que hay aquí son réplicas Esta dice Auriga de Delfos y esta, la original obviamente está en el Museo Arqueológico de Delfos Gran altar de Zeus, Museo Original, el Pergamón Es que no alcanzo a leer, perdóname Lorenzo de Mirisi Original en la Sacristía Nueva de San Lorenzo en Florencia Victoria de Samotracia Original en el Museo de París Moisés Esclavo moribundo Hermes con el niño Dionisio en el Museo Arqueológico de Olimpia Silen con el niño Dionisio Creo que esta es una exposición temporal Se llama Isis, Señora de Todas las Tierras Yo soy aquella en cuya boca reside la escritura Yo fundé los santuarios de las divinidades Yo soy la señora de las ofrendas en el cementerio Yo soy el trono del lejano Yo soy el refugio de la doble corona Yo soy la que protege y restaura los cuerpos Yo soy quien custodia la barca de Ra Yo soy la de bello rostro y ojos pintados Mis piernas como juncos caminan entre los papiros de Delta Mi estrecha cintura se mueve como la brisa de las marismas Mi cuello se yergue como el tronco del psicomoro Mi pecho altivo desprende el aroma del enebro Mis dedos son capullos de loto Mi piel dorada refleja la luz de los rayos de Ra Mi pelo de lápiz lazuli Él marca mi rostro de diosa En mi cabeza se sienta Nehbet La diosa buitre del Alto Egipto En mi cabeza se sienta Wadiet La diosa cobra del Bajo Egipto Mi cabeza es el asiento de las dos tierras Hijo de Amón Yo soy la que sostiene el timón Soy la diosa de Alejandría Y nosotras poseemos el poder de cuatro Yo hice más preciado lo justo que el oro y la plata Soy aquella a quien obedecen todos los dioses Yo soy aquella que creó a diosas y dioses Yo soy la que ofrece el buen consejo Yo soy aquella que da vida y salvación Yo soy la madre divina Yo soy Aset Laugusta Yo soy la doctora Uno de los reciaufen Sonidos Uno de los reci innovative Establemos La enfermedad Sonidos Sonidos Entonces Sonidos 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 Torso del Belvedere. Diana de Versalles, Venus de Milo. Gusto de Homero. Niño de la Oca. Los luchadores.